Por eso, por eso, te llamas poporera, y cuando te meneas parece una culera. Por eso, por eso, te llamas poporera, tú a mí no me gustas porque ni una cualquiera. Tú eres una chica que llama a la atención Con ver a tu figura provoca tensión Tú eres una chica que llama a la atención Con ver a tu figura provoca tensión Por eso, por eso te llama posponera Que tú a mí no me gustas aunque ni una Por eso, por eso te llama posponera Que por eso, por eso te dicen posponera ¡Gracias! 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 Por eso, por eso te llama posponera Que por eso, por eso te dicen posponera Que por eso, por eso te llama posponera A mí no me gustas porque ni una cualquiera Por eso, por eso te llama posponera Si vas a una fiesta se quema con dos penas Por eso, por eso te llama posponera Que por eso, por eso te dicen posponera Que por eso, por eso te llama posponera Que por eso, mira mami, te dicen posponera Por eso, por eso te llama posponera Si tú sigues la vida, verás lo que te espera Por eso, por eso te llama posponera Que por eso, mira mami, te dicen posponera Que por eso, mira mami, te dicen posponera